Hola mozalbetes que tal, bienvenidos al capítulo 10 de Siberia ya Si lo recordáis lo habíamos dejado justo cuando habíamos ridiculizado un poquitín al jefecillo este de la muralla, al guardia de frontera o como se llame Cuando había estado pues bueno toda su vida observando como un tocón malicioso intentaba invadir la universidad ahí desde la distancia Tras chantajearle un pelín, madre mía le falta la mandíbula a esta mujer, eso es por haber minimizado el juego, a ver si vuelve a aparecer la boca En fin el caso, tras, ya está, solucionado Tras resolver lo que este hombre se traía entre manos ahí encima de la muralla Se lo ruego Oscar, olvide de una vez por todas sus endiablados procedimientos Existe sin duda una autoridad de guardia habilitada a emitir el visado correspondiente Casi aciertas los subtítulos a lo que ha dicho Bueno, como iba diciendo, que una vez le hemos convencido al guardia de la frontera de que más allá de la frontera El territorio es más o menos seguro, por lo menos dejando de lado los tocones maliciosos Pues ya nos ha dado el visado con el que en teoría podemos seguir nuestro viaje Así que nada, vamos a dárselo al señorito Oscar Y a ver si ya podemos ponernos en marcha hacia la siguiente parte de nuestro viaje A ver, que es que no me deja darle el visado, si no lo llevo ya en la mano, supongo A ver, ¿dónde está? Visado Aquí está, el documento aduanero Déselo usted Si no, Oscar se pone a hablar, a hablar, a hablar y va, no para El papel ahí super almidonado Venga, ya está, ¿no? Es de mi gusto, aquí tiene su billete Muchas gracias, venga Pongámonos en marcha, que tengo ya ganas de continuar el viaje, de verdad Vale Buen viaje, Kate Walker Gracias, a la hora ¿Podemos marcharnos entonces? Sí, ya llevamos mucho retraso, Kate Walker De verdad, ¿y de quién será la culpa? Vámonos, venga A ver, supongo que ya Que ya se habrá acercado el sólido hacia Hacia el interior del tren Venga, corre Que si no No llegamos nunca A ver, espero que esté dentro La verdad es que no sé si se puede entrar a las salas de máquinas Nunca he probado Pero bueno, imagino que no Ya que siempre está aquí el Oscar esperándonos Ay, no podía ser de otra forma A ver Le vamos a dar el billetito Y a ver si nos ponemos ya en marcha Espero que no nos ponga más pecas Creo que no Creo que no nos queda nada por resolver aquí Venga, acéptalo todo De nada Bien, nos vamos ya entonces Uy, qué gusto Por Dios Yo no puedo abrir las puertas Simplemente aparezco y desaparezco Ahí a un lado y a otro de la puerta Bueno, aquí vamos La verdad es que todo por aquí empieza a tener un aspecto bastante Siniestro Me pregunto si pasaremos al lado del tocón malicioso Cómo no Todo con cuerda Qué automatismos Bueno, ahí se levanta la puerta, supongo Ahí va Qué tren más peculiar De verdad Y ahí está el general De la aduana Y el tocón Sí, el tocón Qué crack Qué bonito A ver hacia dónde nos lleva ahora el viaje Supongo que seguiremos rumbo norte Dirección Siberia Madre mía Madre mía Uh, madre mía Oces y martillos Parece que hemos llegado a algún tipo de bastión Hay soviético Vamos a ver Primero vamos a preguntar a ver por qué diablos nos hemos parado aquí Porque tampoco es que me hagan mucha gracia no continuar Uh Madre mía Qué bug Visual ¿No puedo bajar por aquí o qué? Ah Bueno Sigo viendo cosas blancas A ver, vamos a A desplazarnos por aquí A ver si dejan de aparecer cosas así raras He perdido partes del juego al parecer A ver ¡Gatewalker! ¡Gatewalker! Madre mía ¿Qué es lo que pasa Oscar? ¿Por qué se ha vuelto a parar el tren? ¿Dónde estamos? Por desgracia se le ha vuelto a terminar la cuerda a la locomotora Kate Walker En cuanto a dónde estamos no tengo ni idea Vaya por Dios Pues bueno, tendremos que ir en busca de una cuerda para los resortes del tren Esperando que haya una por aquí Esperemos que sí Este tío es un vago, siempre tiene excusas Bueno, bien A ver No sé Voy a ver si reinicio el juego y No me vuelvo de aquí Kate Walker Y desaparecen estas cosas raras blancas En fin, ahora vuelvo Vale, ya está Después de un momento de pánico generalizado He logrado encontrar todos los parches del juego por internet y tal Y ponerlos en un momentillo Y bueno, parece que eso ha solucionado el problema y ya Así que nada Vamos a seguir explorando el lugar al que acabamos de llegar Oscar no nos ha sabido responder a la duda de dónde diablos estamos Así que pues no tengo ni idea Parece una especie de mina Digamos que abandonada por el estado en el que se encuentra Vamos a ser metódicos y a empezar desde el fondo de la estación hacia atrás A ir explorando todo, 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 todo lo que nos encontremos Así que nada Por lo pronto a subir escaleras Que hay que tonificar ese culete Vamos para allá Así que hay escaleras que subir, sí Madre mía Vale, aquí estamos Eh... ¿Qué tenemos por aquí? Otro cilindro de música Y esto Vale, algo de que hay que darle caña ahí Vale Una llave de cuerda, perfecto Y parece que nada más por aquí Vale, por aquí nada Y aquí tenemos una cosa de control Que no tengo ni idea de qué hará Pero por tocar botones no pasa nada Parece que falta algún elemento para que funcione Quizás alguno de los que acabamos de coger A ver Vale, justo Eh... Casi acierto, pero no Ah, pues sí Ah, vale, esto desplaza el... El... El hombrecillo este De verdad, me dan miedo estos... Estos iconos ahí A los... A los soviéticos Con la hoz, el martillo Ahí todo ahí ¡Joa! Además, se parece al... Al tío este de la película de... De Rocky El... El ruso Aquel Contra el que luchaba Y tal No sé Dame DT Dame DT No sé para qué sirve esto Así que de momento no voy a tocar más La verdad es que no tengo ni idea Anda Anda He llegado a... A un sitio nuevo Qué bien Bueno, pues mira Ya sabemos un poco para qué sirve ¡Pega un salto! ¡Hia! Vale, todavía no puedo entrar por aquí Pero mira Ya podemos cotidiar un poco Pues mira No sabía que servía para esto Pues mira Hemos encontrado el uso Del asunto este De forma... Ahí medio aleatoria Ahora tenemos que volver a subir y... Deja de mirar para arriba Ahí de forma rara Supongo que tendremos que volverle A darle para atrás a la máquina Voy a darle... A que vuelva en la misma dirección que antes No obstante Para ver si sigue Para ver si puede moverse más en dirección hacia el tren Parece que sí Porque igual En alguna de las patas o algo Se encuentra el... El asuntillo para darle cuerda al tren No lo tengo claro Ahí, entre las patacas del paisano Vale ¡Justo! Madre mía Esto sí que ha sido suerte Oye, pues ya le hemos dado cuerda ¿Nos vamos ya o qué? A ver si puedo salir De aquí Es una musiquilla épica Vale, parece que puedo bajar No puedo pasar por aquí ¿Por qué no? Bueno, parece que tenemos que volver Hacia atrás entonces Bueno, no pasa nada Lo volvemos a... Ah, claro Porque no está la escalera de... De abajo del todo De las piernas Vale, vale, vale Bueno, caso es que al tren Ya le hemos dado cuerda Así que nada Y tenemos un nuevo cilindro de música Que hay que... Que hay que ir a escuchar Me niego terriblemente A pensar que ya hayamos terminado Pero bueno No sé, nunca se sabe Nada, recuerdo que por aquí Hay que hacer bastante... Bastante más chicha A ver... Venga Ya estamos Suena musiquilla épica Y nosotros nos bajamos De esta especie de lata gigante Con forma soviética Al suelo Vale Bueno, pues nada Por aquí ya hemos visto Todo lo que... Eh, ¿y a este paisano? Eh, ¿usted? Madre mía Qué forma de correr Oye, que nos está robando algo ¿Qué? Ha entrado al tren ¿Qué demonios? A ver, ¿dónde se ha ido? Imagino que ha entrado por aquí Vamos a ver ¿Qué diablos? A ver La puerta está cerrada A cal y canto ¡Qué cabuna leche! Tendré que encontrar otro camino Bueno, pues nada No sé, vamos a visitar el tren A ver si nos falta algo Porque bueno, es lo que nos faltaba Bueno, que ya parecía Que vamos a poder salir de aquí Sin mayores complicaciones Que venga un paisano aquí Y nos empieza a tocar las narices A ver, vamos a entrar Qué gusto no ver estos Pantallazos blancos ahí raros Que salían antes Madre mía Qué susto me pegué Cuando veis que reiniciando Y tal, que no se iban Qué horror A ver Por aquí parte que no hay nada Yo lo que tengo que hacer Es meter el cilindro de música Por aquí Dios mío, Óscar Aquí está Óscar Óscar, contésteme A ver, vamos a quitarle el trapo ¿Qué le ha pasado a este hombre? Mira, pero no tiene manos ¿Os habéis fijado? Oye, me gusta la musiquilla ¿Se encuentra bien? Es absolutamente inadmisible Intolerable Invalidable Me han atacado A mí ¿Pero cómo me han atacado? Mis manos Me he quedado sin manos Y me las han robado Está histérico Se ha quedado sin manos ¿Pero quién ha podido Hacer una cosa así? ¿Qué pasa aquí? Lo que es seguro Kate Walker Es que este odioso robo Solo lo ha podido Cometer un bárbaro Un individuo Que no sabe nada De normas de educación ¿Ha visto a su agresor? ¿Cómo ha ocurrido exactamente? Pues bien Yo estaba aquí Pasando un poco la valleta Con todo este polvo Anda, si trabaja Y todo el paisano este Oscar Sí, bueno Pues estaba todo ocupado Cuando de repente Noté que dos brazos vigorosos Me agarraban por detrás Y me embaniataban Antes de que tuviera tiempo De defenderme Quise llamarla Pero el agresor Me amordazó Antes de poder decir nada Después me desmontó Las manos con unas pinzas ¡Ha sido atroz! Me lo imagino Pobre Oscar ¿Pero llegó a verle? Un auténtico bárbaro Créame Los ojos inyectados en sangre Dientes de acero La piel llena de escamas marrones Y desprendía Un olor pestilente Un monstruo Kate Walker Un monstruo armado Cálmese Oscar Cálmese Todo se arreglará Madre mía Un robot histérico A ver Vamos a curiosear Allá voy Tenga cuidado usted también Oscar Buena suerte Kate Walker Y no se olvide de mí No, no Es evidente que necesitamos tus brazos Porque si no A ver cómo vas a conducir La locomotora A ver Voy a coger las pinzas estas Que las había visto aquí Al entrar Y no sé si rebuscar algo En nuestra maleta Dejad de mirarme fijamente Paisano Me das miedo No merece la pena Cargar con eso Vale, pues nada A ver Vamos a A reproducir el cilindro de música Más que nada Para no llevar trastos encima Igual este hombre nos vuelve Ahí a robar más cosas A ver, prefiero dejarlos aquí Aunque bueno De lo que sirve A ver Querido hermano Qué alegría recibir por fin noticias tuyas Tras el largo silencio De estos años en guerra Así que te has instalado Entre los soviéticos Por aquí se dicen de ellos Cosas un tanto inquietantes Pero lo importante Es que estás bien de salud El ambiente malsano De esa tremenda fábrica Que describes No me inspira mucha confianza Aunque parece que reconocen Tu talento en lo que vale Y que poco a poco Los autómatas que diseñas Van a reemplazar a los obreros En los trabajos más pesados Me siento orgullosa De que los autómatas Bueras ver Pueden contribuir Aunque sea modestamente A mejorar la vida de la gente Eso es lo importante Al fin y al cabo Con el tiempo En un nuevo mercado Para nuestra fábrica Aquí en Baladilén Procuramos curarnos Lo mejor posible Las heridas de guerra Algunos han vuelto Otros no La vida reivindica Dulcemente sus derechos Un abrazo muy fuerte Ana Muy bien Bueno pues nada Si que es bastión soviético Esto va a parecer A ver que Que nos encontramos Por aquí Y sobre todo A ver si nos encontramos Con el paisano este Que nos ha robado Las manos de Oscar Claro si hablo Un comunista de estos De poro De De lo tuyo es mío Y lo mío es mío Y Ha dicho Estas manos para mí Que me hacen falta Por vete tú a saber Que para No voy a decir nada A ver Vamos a seguir buscando Por aquí A ver que nos encontramos A ver Hay que una palanquita Y parece que nada más En la distancia Vamos a echar un ojo A ver Estas cajas me inquietan Pero nada No podemos hacer nada Al parecer Le damos a la palanquita Y a ver Bueno Parece que vamos a tener Que entrar por aquí Al interior de la fábrica Nos lo están poniendo Bastante a huevo Mira el teléfono Hay cobertura aquí debajo Que cosas Hola Hola No hay muy buena cobertura Ya me parece a mí Dan Dan eres tú Te oigo muy mal Dan Hay muchas interferencias Intentaré llamarte En cuanto salga de la mina La línea empeora por momentos Voy a colgar Esto es lo típico De cuando hablas con alguien Que haces como que se entrecorta Cuando la conversación es incómoda O lo que sea Y suena ahí A super excusa Pero en este caso Es verdad Es verdad ¿Qué hay aquí? No me hace falta hacer eso Ah, es una palanca Bueno, pues no A ver ¿Y qué es esto de este lado? Algo que meter aquí Parece que falta algún elemento Para que funcione Y nada más Eso es todo Ya, ya, ya No, parece que no hay que hacer eso Vale, pues nada Vamos a seguir por aquí abajo A ver qué ¿Qué hay? Aquí hay algo también Anda Parece una entrada de ventilación Bueno, pues muy bien A ver Sigamos hacia adelante Madre mía Qué Siniestro parece todo Está demasiado oscuro para seguir Me arriesgo a perderme Bueno, pues entonces no sigas Me parece que hay una especie de pasillo, ¿no? Que hay por aquí a la derecha O algo Ahí, pues me acaba de pasar ahora A ver Para, 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 para Por aquí No, parece que no Pues nada Sería la entrada de ventilación Por lo que tenemos que Que curiosear A ver si podemos romperlo esto Anda Parece una entrada de ventilación Pues no Anda ¿Eso es la entrada de ventilación también? No entiendo Necesito algo Para encenderla El asuntillo por aquí Pero el caso es que no veo nada Igual se me ha olvidado algo arriba Será más probable Sí Sal, sal Porque por aquí no hay nada, ¿no? Parece que no Supongo que tendremos que alimentar Este generador con algo Y Venga, sube Y una vez que se ha alimentado Pues da la luz O lo que sea Pero no sé Imagino que eso Que se nos ha Que se nos ha olvidado algo En alguna parte Que deberíamos de De haber cogido Voy a investigar por aquí un poco A ver si Si voy encontrando algo Porque bueno, sí Yo creo que es evidente que Que algo aquí falta Bueno, ya estamos por aquí de vuelta Después de darme unos cuantos paseos Por aquí por debajo Por el andén No he encontrado absolutamente nada Nada así reseñable Pero me acabo de acordar De lo que nos pasó antes, ¿no? Cuando nos subimos aquí encima del Del paisano este Gigante de metal Cuando lo movimos Una vez hacia adelante Al intentar salir de él Caímos en esta plataforma Que hay aquí justo Lo que voy a hacer es Intentar Perdón No, no, no Hacia adelante Lo que voy a hacer es Ahora, bajar en ese mismo sitio E intentar romper la El metal este Que impedía que pudiéramos entrar Ya que tenemos Pues las tenazas Que imagino que nos podrán ayudar Para ello Así que espero que este sea El sitio por el que debemos de entrar Vamos a ver Espero no No confundirme A ver Ahí estamos Tampoco es que se nos ha dado Tan largo como Para prepararlo ahí Como si te fuera la vida en ello Aunque te va la vida en ello Realmente, pero bueno A ver Vale, parece que lo podemos utilizar Sí Vale, a ver que nos encontramos Aquí dentro Ahí está Plonk ¿Entras o qué? Ah, vale Menos mal Pensaba que te ibas a quedar ahí Mirando Eternamente Vale, a ver que nos encontramos Por aquí A ver, por aquí parece que no hay nada A priori Vamos a seguir hacia adelante Aquí hay algo Que podemos curiosear Esto Vale, esto igual lo podemos poner ahí abajo En el generador este Por el que bajamos antes Vale Vamos a curiosear por las ventanas Que parece que no podemos hacer otra cosa Y a ver si podemos entrar también por ahí Nada Tubos Esto supongo que estará cerrado No puedo pasar por aquí Era imaginable Y a ver por aquí que hay Parte de la fábrica Pero no se ve a nadie Esto es bastante Bastante abandonadico Bueno, vamos a volver a bajar a A la mina A ver si A ver si el cacharro que acabamos de coger justo Funciona en el En el generador ese que encontramos ahí abajo Así que nada Vamos a ello Oh, en el camino nos acaban de llamar por teléfono A ver quién es ¿Sí? Vamos a ver Kate, ¿me oyes bien ahora? Ah, mira, es el paisano de antes Sí, te oigo muy bien, Dan Pero ahora no puedo hablar contigo Tengo mucha prisa Uy, eso sí que es una excusa Quería pedirte perdón Reconozco que no estuve muy comprensivo la última vez Me arrepiento un poco De acuerdo Eres un encanto Pero ahora de verdad tengo que dejarte Ya no estoy enfadada Pero tengo que perseguir a alguien urgentemente Pero bueno, Kate, es importante Ya te llamaré Lo siento Vaya forma de darle corte Ahora que estaba arrepentido Yo creo que falsamente en realidad Pero bueno En fin, vamos a ver Eh... ¿Dónde voy a deshacer por aquí la bajada? Sí, vamos allá No creo que yo no sea fácil Darle la palanquita Ya está esto arriba Ahí estamos El foco funciona Debe ser lo único que está activo En esta fábrica Madre mía A ver Vamos a ver si el cacharete este que acabamos de coger Encaja aquí Vale, ahora la palanquita Muy bien, sí señor Vale, parece que ya tenemos luz Y ya podemos avanzar Vamos allá No por tener luz Esto parece mucho más Visualmente atractivo Pero bueno Una ratita Ratita Ah, se me da muy mal imitar A ver si vamos a hacer delante Un palo Que no podemos coger Nada A partir de momento por aquí no hay nada, ¿no? Aquí hay una palanquita Que parece que no nos va a hacer falta utilizar Porque la ascensor ya está abajo Bueno, pues nada Supongo que con esto entramos ya adentro Sí, aquí estamos Ya dentro de La fábrica y ya está Y pues va a sonar la música atroz Es que me encanta la melodía de este lugar La puerta está cerrada, Akali, canto Esto me huele que va a ser la puerta que da a la estación Tiene toda la pinta Vale, vamos a ver que nos encontramos por aquí Empecemos primero por aquí, sí A ver, por aquí parece que nada Nada, 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 nada Hay unas escaleras para subir Vale Tengo que quitar esto con un destornillador Que te puedo encontrar en alguna parte Para poder subir por las escaleras al parecer A ver, por aquí parece que no hay nada ¿Podemos ir por aquí? No, parece que aquí se acaba La travesía por este lado de la fábrica A ver si nos encontramos algo por Por el otro lado Por aquí Porque por aquí no hay A ver Nada, solo por las escaleras podemos ir parece Madre mía, esto es como un órgano gigante Fíjate Vale, es bastante impresionante la verdad Vamos a acercarnos a Mira, el destornillador que necesitábamos Y esto es un Un autómata Un autómata como el de Me estaba fijando especialmente las manos Porque es que no encajan nada bien con el resto del cuerpo Pero no tienen pinta de ser las de Las de Oscar Un poco tétrico Bueno, vamos a A alejarnos de aquí Y vamos a A subir por las escaleras A quitar los tornillos esos que vimos Y A ver que nos encontramos por la parte superior de la fábrica A ver Tira, vaya Espero que no se me olvide nada Es que aquí, claro, son Son espacios Pseudo abiertos Que pueden Pueden tener bastantes cosillas Ocultas A ver Ahí estamos Como me encanta la música Aunque debería de bajarle un poco el volumen Madre mía ¿Sabes que me gusta tanto? Que joder Vale, estamos aquí arriba A ver ahora que podemos hacer por aquí Entrar por aquí, supongo Por aquí, no sé qué Vaya, por lo menos aquí Anda, fíjate quién está aquí El paisano Y un panel de mandos A ver, ¿qué hace esto? Te he pillado, colega Que te he pillado, colega Eso es Madre mía, que Qué sombrero más raro Cuidado, se lo advierto No le tengo ningún miedo ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Por qué ha hecho eso? Debe de haber un malentendido ¿Por qué para usted un robo es un simple malentendido? Deme mis manos, señor Sus manos No exageremos Yo no soy un ladrón Además, puedo explicar solo todo Pues empieza Usted ha entrado en mi tren por la fuerza Ha agredido a mi automata Le ha mutilado Robándole las manos Pero aparte de eso Usted no es un ladrón No se trata de un robo, señorita Sino de un préstamo Me toma el pelo Me recuerda al notario de Baladilén Permitiría jamás, señorita ¿Puedo saber por qué ha robado las manos de Oscar Mi maquinista automata? Son extraordinarias Son una auténtica maravilla de la mecánica Nunca habría podido diseñar unas manos parecidas ¡Nunca! Qué gran ingenio Y qué precisión de fabricación Es algo diabólico Las cosas buenas siempre son diabólicas Así que solo porque le han gustado Ha decidido robarlas Les he cogido en préstamo, señorita Un préstamo momentáneo Desde luego Se las devolveré cuando ya no me hagan más falta Usted puede... Estás fatal Entiéndalo Estas manos son las piezas que le faltaban a mi dispositivo El remate de mi automata pianista Ahora mi sueño podrá hacerse realidad Ya está todo listo Las chimeneas y las cañerías de los altos hornos Han sido despojadas de su función original Y transformadas en un órgano gigantesco Ahí está el órgano, sí Concierta potencia inaudita Para proporcionar el acompañamiento musical Que se merece la más grande De todas las cantantes Solo me falta ella Bueno, pues... A mí que me cuentas Perdóneme, pero no entiendo nada en absoluto de su historia Sin las manos de mi maquinista autómata No puedo salir de aquí Exactamente He inventado, proyectado y construido Todo esto para ella Lo entiende Para volver a oírla cantar aquí En mi fábrica Está aspirado ¿A quién? ¿De quién está hablando? De Elena Elena Romansky Elena Romansky Una voz purísima Cristalina Un ángel Un día Estuvo cantando aquí En Comkolsgarth Comkolsgarth Se llama eso En el tiempo de esplendor De esta ciudad industrial Fue mágico Me acuerdo como si hubiera sido ayer Mucho tiempo después Se puede decir Que fue ella Quien me salvó la vida Dándole sentido Precioso Madre mía Qué fatal esa tía Cuando me anunciaron Que el programa de explotación De la mina Iba a dejarse de lado Comprendí que yo no sería Más que el guardián inútil De los vestigios De una era caduca Pues es una buena descripción ¿Qué iba yo a hacer Con todo ese tiempo? Entonces En mi cerebro Fue cobrando forma Un proyecto grandioso Volver a traer aquí A Elena Romansky A esta fábrica Y esta vez Cantaría solo Para mí Bueno ¿Y esa señora Está de acuerdo? Eso es una buena pregunta Claro que lo estará Cuando sepa Lo que he hecho aquí Para que venga Eso es mucho decir ¿Eh? Me preocuparme De convertir Todas esas monstruosas tuberías Y transformarlas En el órgano Más impresionante Jamás realizado Perro por donde Antaño Colaba el metal fundido Hoy no se desliza Más que el soplo puro De la música Además He tenido que proyectar Un autómata pianista Empezaba a desesperar Y no podía Crearle unas manos Satisfactorias Cuando han llegado Ustedes Que suerte ¿Verdad? Para mí no Desde luego Una coincidencia Muy oportuna Para usted Eso mismo Bueno ¿Cuándo llega La señora Romanski Para que yo pueda Recuperar mis manos? No lo sé Habría que advertirla E ir a buscarla Es más Podría ir a buscarla Usted, ¿no? Cuanto antes La traiga Antes Para darla En un viaje De negocios Sí Eso es Es una buena idea Hay que fastidiarse De acuerdo Pero prométame Que una vez Que su Elena Haya cantado Usted me devolverá A las manos De mi automata Eres una buena Haza, hija Lo prometo, señorita Le doy mi palabra No tengo más remedio Que creerle Bueno ¿Y a dónde Tengo que ir A buscar a esta señora? De eso No tengo La más mínima idea Pero para una mujer De mundo como usted Encontrarla No debe de ser complicado Elena Romanski Era una celebridad Mundial, ¿sabe? Yo he recogido Muchas cosas Sobre ella Tengo una habitación Consagrada Única y exclusivamente A su gloria Su museo personal En cierto modo Tendrás que echar Un vistazo Entre esas cosas Bueno, puede ser útil Aunque sería más útil Que me dijera Dónde está Ah, bueno Parece que me Que me facilita El camino Vale Hay que bajar Madre mía He estado tan sordido Este asunto Es verdaderamente absurdo Sí, sí, totalmente O sea Bueno, vamos a echar un ojo Perdóneme Ahora tengo que dejarle Vaya, vaya Vaya, vaya Escúcheme, por favor Todo esto no Perdóneme Vaya, vaya Pues nada Vámonos A echarle un vistazo Al cuarto Ese colgante A ver que Con que nos encontramos Madre mía Lo que me ha dolero en hacer Tengo que urosear también Por aquí A ver que Que sucede Pero bueno Primero vamos a A lo que importa Entre comillas Que es la obsesión De este hombre Con una paisana Cantadora A ver que nos encontramos Aquí dentro Espero ya cualquier cosa Porque el tío Tiene una pinta de Uff Bueno Como museo Pues mira No está No está del todo mal Vamos a ver Es inquietante ¿Vale? Eso creo que es indudable Pero bueno Se han visto cosas peores Vale Lo único que puedo curiosar Por aquí Es esto de aquí Que es un librillo No puedo cristalizar Jovencísimo En el romance Que emocionó al público Tal, tal, tal Festival de Bruselas Aquí está un disco Roto Pobre hombre No puedo ni siquiera Escucharla Ah Esto es lo de la fábrica Debe de ser cuando llegó Canta para el pueblo Después de Kiev Nuestra diva Llega a Com Kohlgrath Radiante Tal, tal, tal Vale Y aquí está Cantando Europa, Berlín París Bien ahora Berlín Milán No sé qué Teno ruso Frank Malkovich ¿De qué me suena ese nombre? Proseguir su carrera En Estados Unidos Frank Malkovich Es un Elena Romansky Enferma y agotada Quien ayer tarde Se ha despedido De sus admiradores Veniéndose más Añar las filas De Bolshoi Del Bolshoi Y aclamar por última vez A su diva O sea que ya se ha retirado Como quien dice Y aquí hay cartas Ya no vive En la dirección indicada Vale Esto deben de ser Cartas de Del hombrecillo este Dirigidas a Elena Pero que le han Vuelto a ser remitidas A él Al ver que ella No vive en el sitio En el que Se las está enviando Sí Básicamente parece ser eso Se me ha ocurrido algo Eh Bueno Más que ocurrir Se me tengo un vago recuerdo El caso es que Eh La madre de Kate Walker O sea Sí, sí La madre nuestra Eh Si mal no recuerdo Está ahora saliendo Con un tenor ruso Cuyo nombre No sé si no se parecía Al que se ha mencionado En la carta Y posiblemente Ese hombrecillo Sepa Sepa dónde se puede encontrar Actualmente Elena Así que lo que voy a hacer Es llamar A ver si hay suerte Creo recordar Que cuando jugué El juego este Había que llamar Al respecto Pero no recuerdo Cuanto Kate Pero has visto ¿Qué hora es? Mira ahora sí Hay cobertura aquí debajo Lo siento Lo siento mamá Me olvidé por completo De la diferencia horaria ¿Te he despertado? Pues claro que me has despertado Y además en el primer sueño Ay qué horrible soy Tengo que saber que es el más reparador Y ayer tuve un día gozado Perdona Pero es muy importante Y urgente No tengo mucho tiempo Bueno Pues si no puede esperar A mañana por la mañana Entonces ¿De qué se trata? No pretenderás Que llame a Dan De tu parte No hombre Mamá Escúchame por favor Creo recordar Que últimamente sales Con un cierto Marovich Si era el hombre Que leímos Malkovich cariño Frank Malkovich Si bueno Es un cantante de ópera ¿Verdad? Claro Probablemente Es una de las voces Más famosas De su época cariño Estoy totalmente seguro De ello Genial Entonces a la fuerza Habrá conocido A una famosa cantante Elena Romansky Ese genial Ha sonado a Me importa un bledo Necesito que le preguntes Si Escucha No te muevas cariño Voy a despertarle Y así te contestaré A él Directamente Oh cielos Ah Porque Está Si Eso Kate Estás aún ahí Frank me dice Que la ha conocido Muy bien A esa Romansky Dice que es un Excelente soprano Estupendo Fantástico Y sabe que ha sido De ella Sigue cantando ¿Dónde vive? Un segundo Hija Frank dice Que tuvo Graves problemas De salud Y que prefirió Retirarse del mundo Se fue a descansar A una estación Termal Cree que era Aralbat Aralbat Vale Pero no está seguro Hace de eso Más de 15 años Además cuando Se despierta No está muy despejado No quiero más datos Gracias mamá Dile a Frank Mil gracias Sois geniales Os mando un beso Gracias otra vez Hasta luego Muy bien Pues hemos conseguido Lo que queríamos La verdad Menos mal que me acordaba De este dato Porque si yo no Esto es lo típico Que te pones a buscar Por todos lados Sin saber que hacer Y no terminas nunca Voy a decirle Al hombre este Donde está la señorita Y a ver si nos puede Echar una mano Para llegar a Aralbat Y contactar con ella Y traerla por aquí Vaya Otra vez Hoy es el día Del telefonillo ¿Será Dan? ¿Diga? Te he despertado ¿Cómo no? ¿Sabes? No consigo dormirme Toda esta historia No deja de darme Vueltas en la cabeza ¿Qué historia Dan? Pero bueno Kate ¿Ya te has olvidado De nuestra primera pelea? Necesito que hablemos de eso Tampoco fue tan grave Digamos que estábamos Los dos un poco nerviosos Es agua pasada Bueno Enfurecerse no conduce a nada Créeme que me he sentido Muy mal por haberte colgado ¿De veras? Sí Había dejado abierta La puerta del despacho Y estoy convencido De que todos me han oído Ah Lo siento Dan Pídeles disculpas A tus colegas de mi parte ¿Qué frase más fría? Pero prométeme Que no te volverás a poner así Y el tío no lo ha pillado Normalmente eres tan encantadora Me da la impresión De que este viaje Te está alejando de mí Es cierto Que estoy viviendo Tantas cosas nuevas Y sorprendentes Ya veo ¿Noticias de Hans Boralberg? No Tenme a corriente Sabes Cuentas mucho para mí Cariño Vuelve pronto Lo intentaré Un beso Dan Bueno Ha sido relativamente correcto Pero deja Un cierto tufo Extraño Esa conversación En fin Vamos a Hablar con este hombre Y decirle Lo que sabemos De la señorita Romansky ¿Eh? Ah Es usted Señorita Walker Madre mía Señor director Creo que sé Donde se ha retirado Elena Romansky Dios mío Ha localizado a Elena Es fantástico Ahí estamos Aralbat Por lo que he averiguado Elena Romansky Vive actualmente en Aralbat Aralbat Entonces Elena Romansky Está aquí Aquí ¿Conocía usted esa ciudad? ¿Sabe dónde se encuentra? Pues claro Es una estación termal Muy conocida En su época de esplendor Aralbat acogía A los más altos dignatarios Conseguir una estancia allí Era todo un honor Pero ahora ya no es así Los militares Han desertado Para siempre de ese lugar Como el mar Por otro lado Está claro Que se trata Del lugar ideal Para una larga convalescencia Sí La señora Romansky Se encontraría bien También a ti No sé yo Hay que decirte Creo que le gustaría Esta calma Este silencio Esta serenidad Sublime No, no creo Que le entusiasmará mucho Sinceramente Vale, pues necesito ayuda Para ir a Aralbat Ahora, paisano ¿Por qué no viene usted conmigo? ¿Es usted la persona Que mejor podría convencer A Elena Romansky? Por desgracia Desde que tuve el accidente Salir del despacho Es algo que evito hacer Siempre que puedo Además La ciudad No puede prescindir De su director Hombre Tienes una actividad Frenética por aquí ¿Y cómo hago Para ir hasta Aralbat? Mira, justo Siempre hay una solución Aquí yo no tengo Ningún vehículo Como tal Pero el viejo Borracho De ahí arriba Podría tenerlo Alguno Ahí arriba Ah, no está aquí solo ¿Dónde es ahí arriba? Entonces No se ha fijado En la base espacial Situada sobre la ciudad Madre mía Algún creo Sigue estando a su cargo Un militar estúpido Y repugnante Más interesado En contar sus botellas De vodka Que las estrellas Bueno, cada uno Tiene sus metas ¿Y cree usted que ese señor Me pondrá a disposición Un vehículo? No tengo la más mínima idea Si le pillan un buen día ¿Por qué no? Pero sería muy raro Le deseo suerte Ánimo ¿Y cómo subo? ¿Cómo se llega a esa base espacial? Eso La conexión con el cosmódromo Se realiza mediante un monorail Una vez que usted esté dentro Activaré el piloto automático Muy bien Vale Esperemos que el monorail Sea lo que hay justo aquí Aquí a la salida Cuento con usted Señorita Walker Gracias Supongo A ver ¿Tiene que ver con esto De por aquí? Vale Justo Bueno Pues nos está saliendo Todo rodado La verdad Y parece que no hay más Pantallas blancas Raras Bueno Hemos llegado a algún sitio Vamos a ver Cómo pinta el panorama Manea Pues sí que Uff ¿Diga? ¿Qué será ahora? ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Qué tal estás? ¡Olivia! ¡Hombre, Olivia! ¡Qué oportuna! ¿Tú conoces a una cierta A Elena Romansky? No ¿Es alguna estilista De moda En esa lejana rusa? No Es una cantante famosa Fíjate que voy a tener La oportunidad de conocerla Solo tengo que encontrar Un medio Para desplazarme A Aralbad ¿Te imaginas ¿Te imaginas qué suerte? Pues no mucho No la verdad es que Tiene que ver el caso De la Toys con esa mujer No estarás entreteniéndote Con cualquier cosa Me da la sensación De que estás cambiando Mucho, Kate Bueno, por Dios Resumiendo La continuación De mi viaje Depende del reencuentro Entre esta cantante Y el director De la ciudad industrial De Com Kolsgrad No te preocupes Sé perfectamente Lo que hago ¿Por qué dices Que estoy cambiando? Eso es una cosa Intrigante Tengo más segura De ti misma Más fuerte Más obstinada Eso no es malo ¿Y eso supone Algún problema? ¿Lo ves? Enseguida te subes A la parte Empiezo a estar De acuerdo con Dan Cada vez está siendo Más difícil Estar constantemente De tu parte Bueno, bueno, bueno ¿Y eso qué quiere decir? Pues la verdad Me he tomado Una o dos copas Con Dan Necesita hablar Con alguien ¿Entiendes? Se siente tan solo ¿Y qué te ha contado? Nada Que le da la impresión De que escapas de él Se entiende cada vez menos Por ejemplo La última vez Salíamos del cine Y él decía Que te habría encantado Aquella película Mientras que yo decía Ha ido al cine ¿Me estás diciendo Que sales con mi novia? Otra más gorda, Kate Yo no salgo con Dan Saco a Dan Es por una buena causa Mientras tú no estás Así le vigilo por ti Claro Qué buena eres Bueno Si estás celosa Es buena señal Eso demuestra que te importa Le encantaría saberlo ¿Os vais a ver pronto? Mañana por la noche Vaya tonillo Nadie ha invitado a cenar En casa de los Colbert ¿No te sientará mal, Kate? No, no Ahora tengo que dejarte, Olivia Un beso Un beso Madre mía Y unos cuantos cuchillos Arrojados ahí Voy a ver cuánto tiempo llevamos Madre mía Pues llevamos un montón Ese va a ser el capítulo Más largo de la historia Como casi 40 minutos O algo así Me ha parecido A ver Así que nada Creo que va siendo hora De De ir despidiendo este capítulo Madre mía Que cosa más terrible A ver si encuentro una panorámica De No, parece que no hay ninguna panorámica Súper estupenda De la base espacial esta En fin Seguiremos en el siguiente capítulo Así que nada Nos vemos Un saludo Y hasta luego Chau Chau